Tercera fase después de la liberación Y ahora en el último capítulo dedicado a la psicología de un campo de concentración analicemos la psicología del prisionero que ha sido liberado Para describir las experiencias de la liberación que han de ser personales por fuerza reanudaremos el hilo en aquella parte de nuestro relato que hablaba de la mañana en que tras varios días de gran tensión se hizo la bandera blanca a la entrada del campo Al estado de ansiedad interior siguió una relajación total pero se equivocaría quien pensase que nos volvimos locos de alegría ¿Qué sucedió entonces? Con torpes pasos los prisioneros nos arrastramos hasta las puertas del campo tímidamente miramos a nuestro derredor y nos mirábamos los unos a los otros interrogándonos seguidamente nos aventuramos a dar unos cuantos pasos fuera del campo y esta vez nadie nos impartía órdenes a gritos ni teníamos que apresurarnos en evitación de un golpe o un puntapié ¡Oh no! Esta vez los guardias nos ofrecían cigarrillos al principio a duras penas podíamos reconocerlos ya que se habían dado mucha prisa en cambiarse de ropa y vestían de civiles caminábamos despacio por la carretera que partía del campo pronto sentimos dolor en las piernas y temimos caernos pero nos repusimos queríamos ver los alrededores del campo con los ojos de los hombres libres por primera vez somos libres nos decíamos una y otra vez y aún así no podíamos creerlo habíamos repetido tantas veces esta palabra durante los años que soñamos con ella que ya había perdido su significado su realidad no penetraba en nuestra conciencia no podíamos aprender el hecho de que la libertad nos perteneciera llegamos a los prados cubiertos de flores las contemplábamos y nos dábamos cuenta de que estaban allí pero no despertaban en nosotros ningún sentimiento el primer destello de alegría se produjo cuando vimos un gallo con su cola de plumas multicolores pero no fue más que un destello todavía no pertenecíamos a este mundo por la tarde cuando otra vez nos encontramos en nuestro barracón un hombre le dijo en secreto a otro dime ¿estuviste hoy contento? y el otro le contestó un tanto avergonzado pues no sabía que los demás sentíamos de igual modo para ser franco no literalmente hablando habíamos perdido la capacidad de alegrarnos y teníamos que volverla a aprender lentamente desde el punto de vista psicológico lo que les sucedía a los prisioneros liberados podría denominarse despersonalización todo parecía irreal improbable como un sueño no podíamos creer que fuera verdad cuántas veces en los pasados años nos habían engañado los sueños habíamos soñado con que llegaba el día de la liberación con que nos habían liberado ya habíamos vuelto a casa saludado a los amigos abrazado a la esposa nos habíamos sentado a la mesa y empezado a contar todo lo que habíamos pasado incluso que muy a menudo habíamos contemplado en nuestros sueños el día de nuestra liberación y entonces un silbato traspasaba nuestros oídos la señal de levantarnos todos nuestros sueños se venían abajo y ahora el sueño se había hecho realidad pero podíamos creer de verdad en él el cuerpo tiene menos inhibiciones que la mente así que desde el primer momento hizo buen uso de la libertad recién adquirida y empezó a comer vorazmente durante horas y días enteros incluso en mitad de la noche sorprende pensar las ingentes cantidades que se puede comer y cuando a uno de los prisioneros le invitaba a algún granjero de la vecindad comía y comía y bebía café lo cual le soltaba la lengua y entonces hablaba y hablaba horas enteras la presión que durante años había oprimido su mente desaparecía al fin oyendo hablar tenía la impresión de que tenía que hablar de que su deseo de hablar era irresistible supe de personas que habían sufrido una presión muy intensa durante un corto periodo de tiempo por ejemplo pasar un interrogatorio de la gestapo y experimentaron idénticas reacciones pasaron muchos días antes de que no solo se soltara la lengua sino también algo que estaba dentro de todos nosotros y de pronto aquel sentimiento se abrió por entre las extrañas cadenas que lo habían constreñido un día poco después de nuestra liberación yo paseaba por la campiña florida camino del pueblo más próximo las alondras se elevaban hasta el cielo y yo podía oír sus gozosos cantos no había nada más que la tierra y el cielo y el júbilo de las alondras y la libertad del espacio me detuve miré en derredor después al cielo y finalmente caí de rodillas en aquel momento yo sabía muy poco de mí o del mundo solo tenía en la cabeza una frase siempre la misma desde mi estrecha prisión llamé a mi señor y él me contestó desde el espacio en libertad no recuerdo cuánto tiempo permanecí allí de rodillas repitiendo una y otra vez mi ejaculatoria pero yo sé que aquel día en aquel momento mi vida empezó otra vez fui avanzando paso a paso hasta volverme de nuevo un ser humano el desahogo el camino que partía de la aguda tensión espiritual de los últimos días pasados en el campo de la guerra de nervios a la paz mental no estaba exento de obstáculos sería un error pensar que el prisionero liberado no tenía ya necesidad de ningún cuidado debemos considerar que un hombre que ha vivido bajo una presión mental tan tremenda y durante tanto tiempo corre también el peligro después de la liberación sobre todo habiendo cesado la atención tan de repente dicho peligro desde el punto de vista de la higiene psicológica es la contrapartida psicológica de la aeroembolia lo mismo que la salud física de los que trabajan en cámaras de inmersión correría peligro si de repente abandonaran la cámara donde se encuentra bajo una tremenda presión atmosférica así también el hombre que ha sido liberado repentinamente de la presión espiritual puede sufrir daño en su salud física durante esta fase psicológica se observaba que las personas de naturaleza más primitiva no podían escapar a las influencias de la brutalidad que les habían rodeado mientras vivieron en el campo ahora que al verse libres pensaba que podían hacer uso de su libertad licenciosamente y sin sujetarse a ninguna norma lo único que había cambiado para ellos era que en vez de ser oprimidos eran ahora opresores se convirtieron en instigadores y no objetores de la fuerza y de la justicia justificaban su conducta en sus propias y terribles experiencias y ello solía ponerse de manifiesto en situaciones aparentemente inofensivas en una ocasión paseaba yo con un amigo camino del campo de concentración cuando de pronto llegamos a un sembrado de espigas verdes automáticamente yo las evité pero él me agarró del brazo y me arrastró hacia el sembrado yo balbucí algo referente a no tronchar las tiernas espigas se enfadó mucho conmigo me lanzó una mirada airada y me gritó no me digas no nos han quitado bastante ellos a nosotros mi mujer y mi hijo han muerto en la cámara de gas por no mencionar las demás cosas y tú me vas a prohibir que tronche unas pocas espigas de trigo sólo muy lentamente se podía devolver a aquellos hombres a la verdad lisa y llana de que nadie tenía derecho a obrar mal ni aún cuando a él le hubieran hecho daño tendríamos que luchar para hacerles volver a esa verdad o las consecuencias serían aún peores que la pérdida de unos cuantos cientos de granos de trigo todavía puede ver todavía puedo ver aquel prisionero que enrollándose las mangas de la camisa metió su mano derecha bajo mi nariz y gritó que me corten la mano si no me la tiño con sangre el día que vuelva a casa quiero recalcar que quien decía estas palabras no era un mal tipo fue el mejor de los camaradas en el campo y también después aparte de la deformidad moral resultante del repentino aflojamiento de la tensión espiritual otras dos experiencias mentales amenazan amenazan con dañar el carácter del prisionero liberado la amargura y la desilusión que sentía al volver a su antigua vida la amargura tenía su origen en todas aquellas cosas contra las que se rebelaba cuando volvía a su ciudad cuando a su regreso aquel hombre veía que en muchos lugares se le recibía solo con un encogimiento de hombros y unas cuantas frases gastadas solía amargarse preguntándose por qué había tenido que pasar por todo aquello cuando por doquier oía casi las mismas palabras no sabíamos nada y nosotros también sufrimos se hacía siempre la misma pregunta es que no tienen nada mejor que decirme la experiencia de la desilusión es algo distinta en este caso no era ya el amigo cuya superficialidad y falta de sentimientos disgustaban tanto al exclaustrado que finalmente se sentía como si se arrastrara por un agujero sin ver ni oír a ningún ser humano que le parecía cruel sino su propio sino el hombre que durante años había creído alcanzar el límite absoluto del sufrimiento se encontraba ahora con que el sufrimiento no tenía límites y con que todavía podía sufrir más y más intensamente cuando hablábamos de los intentos de infundir en el prisionero ánimo para superar la situación decíamos que había que mostrarle algo que le hiciera pensar en el porvenir había que recordarle que la vida todavía le estaba esperando y que un ser humano aguardaba a que él regresara pero y después de la liberación algunos se encontraron con que nadie les esperaba desgraciado de aquel que halló que la persona cuyo solo recuerdo le había dado valor en el campo ya no vivía desdichado de aquel que cuando finalmente llegó el día de sus sueños encontró todo distinto a como lo había añorado quizás abordó un trolebus y viajó hasta la casa que durante años había tenido en su mente quizás llamó al timbre al igual que lo había soñado en miles de sueños para encontrarse con que la persona que tendría que abrirle la puerta no estaba allí ni nunca volvería allá en el campo todos nos habíamos confesado unos a otros que no podía haber en la tierra felicidad que nos compensara por todo lo que habíamos sufrido no esperábamos encontrar la felicidad no era esto lo que infundía valor y confería significado a nuestro sufrimiento a nuestros sacrificios a nuestra agonía ahora bien tampoco estábamos preparados para la infelicidad esta desilusión que aguardaba a un número no desdeñable de prisioneros resultó ser una experiencia muy dura de sobrellevar y también muy difícil de tratar desde el punto de vista del psiquiatra aunque tampoco tendría que desalentarla muy al contrario debería ser un acicate y un estímulo más pero para todos y cada uno de los prisioneros liberados llegó el día en que volviendo la vista atrás aquella experiencia del campo fueron incapaces de comprender cómo habían podido soportarlo y si llegó por fin el día de su liberación y todo les pareció como un bello sueño también llegó el día en que todas las experiencias del campo no fueron para ellos nada más que una pesadilla la experiencia final para el hombre que vuelve a su hogar es la maravillosa sensación de que después de todo lo que ha sufrido ya no hay nada a lo que tenga que temer excepto a su Dios no hay nada Gracias.